La guerra afectó a todo el mundo. No hubo rincón en paz. El espíritu humano nos llevó a pelear a lugares donde nadie se había atrevido a ir antes. Ya fuera en las montañas de los Alpes o en los cielos, encontramos el modo de luchar. Decían que esta guerra acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si alguna vez habrá un fin para la ambición humana y nuestra voluntad de destrucción. ¿Papá? ¿Estás arriba? ¿Estás bien? Te esperamos para cortar el pastel. ¡Guau! ¡Son increíbles! Sí, esa fue una época increíble. Te veías muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, es Mateo. Ah, claro. Lo siento, papá. Tómate el tiempo que quieras. No, no, está bien, tesoro. Es hora de que te cuente lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos, pocos días después de nuestro cumpleaños 21, el batallón de mi hermano tenía orden de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Yo formaba parte de una unidad especial con una misión diferente. Nuestra tarea era ayudar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Cambiamos el curso de la guerra para Italia. Los Arditi. ¡A la vitoria! ¡A donde se acampan! 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 ¡Dentro! Mientras Mateo se esforzaba por avanzar, yo tuve que adentrarme en la montaña y eliminar cualquier cosa que amenazara a su vida. Solo de escuchar esta historia me preocupo por ti. No te preocupes. Yo tenía mi armadura completa. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho cualquier cosa por Italia. Había una iglesia al principio del camino. Las tropas enemigas la habían fortificado y primero tenía que luchar contra ellos para pasar. Ya, llevo que despedición. ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de que pasaran las tropas de lanzallamas, solo quedaron algunos soldados de infantería. Después de eso, la iglesia sería nuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Las ir a la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Centro perfecto! ¡Dale un cecchino! ¡Hasta la próxima! ¡Uno de los soldados! ¡Es allí! ¡Cantro perfecto! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Un soldado enemigo! ¡Ah! ¡Dale un mano, amigo! ¡Dale un amigo! ¡Ah! ¡Gracias por ver el ching! Había un cañón de artillería disparando contra nosotros y la unidad de Mateo. Tenía que destruirlo. Él todavía iba camino al fuerte. Así es. Tenía que asegurarme de que llegara. ¡Ayudatemi! ¡Me sirve una mano! ¡Ayudatemi! ¡Me sirve una mano! ¡Ayudatemi! 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 ¡Que no me sirve de seis metros! ¡Lie! ¡M纵atra! ¡� capuru! Mateo y toda la ofensiva italiana estaban en peligro mientras ese cañón de artillería siguiera disparando. Tenía que eliminar. ¡Ah! ¡No, perdíamos! ¡Estíamos de abajo! ¡Ah! 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 ¡Fíjase! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 La única forma de asegurar que mis hombres estuvieran a salvo era volando en pedazos ese cañón. ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito! ¡Ah! ¡No se no! ¡No se no! ¡Nosotros oscríbete! ¡Suscríbete! Para mí, esa explosión fue una de las cosas más agradables que vi en esa guerra. Pero no teníamos descanso. Podía haber un cañón antiaéreo en la siguiente colina que estaba derribando nuestros aviones. Ese era mi próximo objetivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cañón lo disparaban las tropas austro-húngaras. Tenía que eliminarlas antes de que yo mismo pudiera tomar el control de esa arma. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabé con el último hombre, pero entonces escuché un ruido que nunca olvidaré. apuntaba una salvaje a la unidad de Mateo, así que hice lo único que tenía.